Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Entonces, iniciamos una tercera clase virtual sobre Lota Schweiger. Las primeras, con una aceptación que agradecemos. Recordemos que la primera fue de esa campaña inolvidable de 1975, cuando logramos el vicecampeonato de la Copa Chile. Y la segunda, nuestro análisis táctico de cómo jugaba el equipo de Lota Schweiger hace 54 años, en su primer año de profesionalismo, en 1966. Hoy día, vamos a conversar un poco sobre cómo jugaba Lota Schweiger en 1977. Hace 43 años, un torneo que nos dejó muchos recuerdos positivos, los que tuvimos la posibilidad de ver a este cuadro. Creo que quedamos prendidos de su calidad táctica, de su calidad futbolística, y todos aquellos jugadores terminaron siendo unos verdaderos cracks para nosotros, los que pudimos y tuvimos el honor y el placer de poder verlos jugar. Sin embargo, vayamos inmediatamente a conversar sobre este equipo. Este equipo que aquí aparece en el Estadio Nacional, en un póster de la revista Estadio, donde aparecen figuras ilustres del equipo minero que ya las vamos a nombrar. Pero la primera pregunta que nos queremos hacer y que queremos responder para todos aquellos que están viendo o verán esta clase virtual, porque no necesariamente tiene que gustarle el fútbol. Este también es un tema histórico, es identidad, es cultura minera la que está representada por estos 11 jugadores. ¿Y por qué vamos a elegir el año 77? ¿Por qué lo elegimos? ¿Por qué el equipo del 77? En primer lugar, con otra imagen naturalmente, presentamos al equipo que tuvo la mejor ubicación en la historia del club. Es decir, en primera edición terminó sexto en el torneo oficial, en el torneo largo, en el torneo 34 fechas. Entonces, sexto lugar, a pasos de quedar en la liguilla de la Copa Libertadores, estuvo 14 fechas invicto en primera división. El gran logro del equipo minero. Y que peleó en su momento, palmo a palmo, por ser récord nacional. Sin embargo, el mismo palestino del 78, la Chile del 99, tienen muchos partidos más invictos, por lo tanto, Lota no está en ese ranking. Pero sí, dentro de la historia del club, es el equipo que tuvo mayor cantidad de fechas invictos, con 14 fechas. Producto de lo mismo, fue puntero por varias fechas en primera edición. Y solo perdió esa punta ante Colo-Colo, en un 2-0 en el Nacional, en donde se lamentó, por ejemplo, la ausencia por suspensión del puntero y delantero Mario Baezo, en un partido en donde los medios santiaguinos dijeron que fue un partido, un choque de grandes, en donde se jugó de igual a igual. Pero también, este equipo tiene el récord de imbatibilidad en primera división, en la Serie de Honor. Julio Rodríguez, el arquero, estuvo 532 minutos con su arco invicto, desde el 1-1 con Concepción, allá en Collao, hasta el 1-1 con la Unión Española, con el gol de Peredo, en el Nacional. Y lo otro, que hace que este equipo sea extremadamente importante, que tuvo un promedio público de 5.388 personas. Promedio de público. Y Lota venía de una baja de público en el año 76, 75, 74, 73. Entonces, recién en el 72, supera las 6.000 personas como promedio público. Entonces, este equipo reencantó nuevamente a la hinchada minera y la hizo asistir al Federico Schweiger en masa. Un promedio público de 5.388 personas, quien se lo quisiese en esta época. Por lo tanto, fue otro logro del equipo minero. Pero siempre los equipos de fútbol se construyen, se van generando, se van creando. Y aquí vamos a desaparecer un poquitito porque el que tiene que mostrarse es el líder. Vicente Cantatore, que recuerden, llegó el año 76, en las últimas fechas, salvó en el último minuto del 76, en el 3-2 Santofagasta, allá en el norte, para salvarse la liguilla de censo. Y se unió con un cuerpo técnico de lujo. Estaba el profe Luis Saavedra como preparador físico, estaba el menta becerra en la utilería. Y ahí hay otro tema. Aquí yo puedo estar equivocado, pero no me pueden, no encuentro en Chile un estadio que lleve el nombre de un utilero. Y ahí, en Calama, un segundo estadio que tienen se llama Luis Pecerra, en honor al menta, al utilero. Y Vicente Cantatore utilizó el torneo de apertura del 77 para armar el cuadro. Esa imagen que está ahí es del álbum del 77 en la que aparece jugadores que después no participaron. No está Luis Ahumada, que fue vendido a Cobrelua por 60 mil dólares. Había un argentino, Jorge Luis Bulik, que llegó como gran carta de gol en el en la apertura del 77 y que lo vimos jugar en el primer partido ante Guachipatos, derrota de 0 a 1 con un golazo de Javier Méndez y que no daba pie con bola y que se fue sin pena ni gloria del equipo minero. Y ahí Lota naturalmente se fue armando gracias al ojo clínico de Vicente Cantatore. Y la primera parte del plantel aquí la tenemos Guillermo el Chucho Cartes arquero que ya había iniciado sus armas desde el 74 que estaba compartiendo el arco minero. Julio Rodríguez que ya lo nombramos como el récord de imbatibilidad en primera división. Él jugó Copa Chile del 77 por Colo Colo. Era el tercer arquero de Colo Colo y por tema de selección de la eliminatoria para el Mundial del 78 Julio Rodríguez toma el arco de Colo Colo y es enviado a préstamo al equipo minero. Otros reconocidos Emiliano Azúcar Pablo Díaz Juan Paez El Topo Arroyo Carlito Durán Juan El Mono Jara Rubén Aguilar que está enfermito y que esperamos se recupere pronto Víctor Azúcar que empieza a alternar ya en el equipo minero René Chacano un volante de quite de los buenos con una pegada pero mortífera Víctor El Chueco Merelo que aparece ya en 1970 en el equipo minero y que ese año del 77 sería su último año con la casaca minera Carlitos Gómez un volante creativo de muy buen pie Carlos Linaris uruguayo que viene de Green Cross Temuco que jugó antes en el Panathinaikos de de Grecia que habría que había sido campeón de la de lo que hoy día llamamos como la Champions League ahí jugó Carlitos Linaris Washington Abad otro uruguayo que viene llega el 76 a Lota procedente de Newblense Chillán desde Deportes Concepción llega Raúl Briones un puntero izquierdo que tiene notables condiciones pasa un poco desapercibido pero fue un tremendo aporte en el equipo minero Manuel el Mono García que también juega Copa Chile por Colo Colo y que para el torneo oficial vuelve a Lota Schreiger incluso en el álbum del 77 para que lo busquen sale con la camiseta de Colo Colo Eduardo Eljipi Jiménez conocido por todos en ese momento puntero derecho de Lota Schreiger y aparecen dos brasileños que van a ser las delicias del hincha minero el primero Mario Aparicio Baeso que jugó Copa Libertadores por el portuguesa de Venezuela que llega a Chile a probarse Santiago Morning junto con Eduardo Teixeira Lima que no queda en el cheguito error de Rafael y que Gennaro Moraga lo trae a Lota Schreiger y aquí queda en forma inmediata el otro un morenito uno que decían que se parecía a Pelé Geraldo de Campos Geraldo de Campos creo que es el jugador el mejor jugador de Lota Schreiger en su historia para la tribuna era espectáculo para la tribuna más que para el equipo para la tribuna velocísimo con buen dribbling gambeteador le gustaba hacer lujito Geraldo de Campos se va el 77 del mineral a sus vacaciones en Brasil renovado de contrato pero lamentablemente allá en Brasil tiene un accidente automovilístico que le cortan las piernas le amputan las piernas y a los años tengo entendido me han comentado por ahí se suicidó Geraldo de Campos aparece Héctor Puebla en Ligua que el 76 algo algo apareció pero el 77 empieza a aparecer con ya con mayor fuerza también en la punta izquierda y el cabezón Sergio Campos también estaba ahí en el plantel minero de los 22 jugadores 11 de la cantera minera 11 11 jugadores lo que indicaba el trabajo que se hacía en las inferiores del equipo minero un trabajo que inició por allá por el 66 Hernán Gárate que lo continuaron muchos más y que dieron tanto jugador disculpen el término bueno para la pelota desde el mineral y armamos el equipo este equipo está formado fundamentalmente con los jugadores que tuvieron mayor cantidad de minutos en el torneo por si alguien echa de menos a alguno ya los nombramos a todos pero aquí están los que jugaron más y vamos a ir viéndolos por zona los vamos a nombrar vamos a seguir con el cursor Julio Rodríguez al arco una línea de cuatro con Emiliano Zócar como lateral derecho centrales como Juan Páez por derecha Pablo Díaz por la izquierda y Juan el Mono Jara por izquierda tres volantes Carlos Linariz como volante tapón por derecha Víctor Merelo por izquierda Washington Abad y arriba solamente jugadores rapidísimos puntero derecho Eduardo Eljipe Jiménez en el en la centro delantera Mario Baezo el flecha y por la punta izquierda Raúl Briones Lota jugaba cuatro tres tres como aquí aparece y esta formación se jugaba de local y de visita con algún acomodo que ya lo vamos a explicar pero era cuatro tres tres tanto de local y de visita y vayamos ahora a ver cómo se se presentaban por zona Julio Rodríguez Arquero Minero ya dijimos que viene a préstamo desde Colo Colo ¿por qué Julio Rodríguez lo pusimos y no a Guillermo Cártes? por dos razones primero Julio Rodríguez pese a que se fue aproximadamente las primeras fechas de la segunda rueda por problemas personales con la institución jugó dieciocho partidos de los treinta y cuatro Guillermo el Chucho Cártes jugó dieciséis por mayor cantidad de partidos pusimos a Julio Rodríguez y además también por el hecho de tener el récord de imbatibilidad en el arco minero en primera división recordemos que el arquero a diferencia de lo que pasa ahora podía tomar la pelota con la mano si se la pasaban con el pie con cualquier parte del cuerpo la podía tomar sin ningún problema si le querían dar un pase desde la mitad de la cancha hacia atrás podía tomarla sin ningún problema porque la la normativa legal de aquel de aquel tiempo de la FIFA así lo permitía lateral derecho lo dijimos Emiliano Azúcar que tenía varias funciones naturalmente cuidar su banda la banda derecha jugador formado de la zona que tenía también que cubrir a los centrales ya y que cuando tenía la oportunidad podía avanzar para juntarse con el puntero derecho del momento lo mismo pasaba con el otro lateral izquierdo que era Juan Jara y aquí tenemos un dato Juan Jara que todos lo recordamos como lateral izquierdo debutó profesionalmente en Lottas Schrager el año 72 y del 72 al 74 Juan Jara jugó de puntero izquierdo no de lateral y Alicel Belmar el 75 lo lleva a la banda izquierda a la defensa por lo tanto ahí hay un cambio un puntero izquierdo que llegaba al gol su primer gol fue ante Everton en el 72 pudo naturalmente generar que fuese un lateral que cumplía las mismas funciones pero aquí un tema bloque defensivo naturalmente acompañado por dos centrales corpulentos de buen pie recios pero leales como Juan Páez que jugaba por el sector derecho Pablo Díaz que jugaba por el sector izquierdo cuando había por ejemplo un un ataque por el puntero izquierdo es decir perdón por el puntero izquierdo por el sector donde estaba Emiliano Sócar Emiliano Sócar tenía que taparlo si no lo podía tapar Juan Páez venía a a colaborar a Emiliano Sócar y Pablo Díaz se cerraba más al centro y naturalmente lo mismo hacía Juan Jara si era al revés si era el puntero derecho el que atacaba la defensa minera Juan Jara lo trataba de detener lo apoyaba Pablo Díaz se cerraba Juan Páez y obviamente Emiliano Sócar hacía la misma situación cuando había un córner en contra pongamos el caso que había un córner desde el sector derecho del ataque visitante Juan Jara se iba al primer palo y los centrales tomaban al nueve rival si era córner por la izquierda naturalmente Emiliano Sócar se iba al primer palo y se repetía las marcas en el área esto funcionaba bastante bien por algo tuvimos 532 minutos sin recibir goles pero cuando se jugaba de local el equipo jugaba más cercano a la mitad de la cancha la defensa jugaba más cercano a la mitad de la cancha y si representamos con Juan Jara el tiro de esquina con Emiliano Sócar representamos el avance que tiene el jugador el defensa para juntarse con el puntero derecho que normalmente era Jiménez para poder generar alguna pared y terminar tal vez en línea de fondo tirando un centro cuando Emiliano Sócar avanzaba Juan Jara se quedaba y viceversa Juan Jara avanzaba Emiliano Sócar se quedaba pero de local se jugaba mucho más cerca de la mitad de la cancha que del arco de Julio Rodríguez de visita un poco más arropadito en el medio teníamos al ex Green Cross Carlos Linaris que cumplía una función bastante amplia si se fijan por las flechas sus movimientos eran de ayudar a los laterales al central irse quedarse de último hombre en caso de algún ataque tenía una pegada tremenda ya lo vamos a explicar también avanzar para colaborar con Víctor Merelo por derecha y con Washington Abac por izquierda esta era la posición en calidad de local bien avanzado el medio campo cosa de presionar al rival y poder naturalmente tener mayor cantidad de ocasiones de gol pero aquí en el medio campo está la mirada del entrenador Vicente Cantatore hizo una jugada maestra acá ¿cuál fue la jugada maestra? la jugada maestra es que Washington Abac el año 76 llegó como centro delantero a la Tachua llegó en esta posición y Vicente Cantatore lo pone de 10 lo pone más a la izquierda por su capacidad física por su visión de campo por la capacidad de lanzar pases al vacío ¿verdad? para los punteros rápidos que se tenían y llegaba de frente hacia la jugada y obviamente tenía todo el arco para poder generar alguna ocasión de gol o marcar grisillanamente entonces esta es la posición que tiene el equipo minero el mediocampo minero a la hora de jugar de local miremosla bien porque nos vamos ¿cómo jugaba este mediocampo? en calidad de visitante las mismas funciones pero si se fijan en la ubicación mucho más atrás mucho más cerca de la defensa pero tanto Washington Abac como Víctor Merelo tenían la misión de de lanzar ¿verdad? pases al vacío pases a distancia para los punteros que generaban ¿verdad? estragos en la defensa rival desde el punto de vista de los tiros libres cuando el tiro libre era por izquierda era por izquierda se ponían Víctor Merelo y Carlos Linariz y normalmente era Linariz el que le pegaba y recordamos por ejemplo el tiro libre que le hizo a a Guachipato cuando se ganó 1-0 en el Federico Schweiger tiro rasante que venció a Luis Mendy luego de una tremenda jugada de Geraldo de Campos y cuando era por derecha le pegaba Washington Abac o tal vez Víctor Merelo pero también separaba Carlos Linariz Linariz también podía reemplazar algún central en caso de lesión y aquí aparecía el Topo Arroyo o aparecía Chacano en esta posición que fueron los que más jugaron junto con Linariz que fue el que más jugó naturalmente y en el caso de la delantera minera teníamos de lujo porque el puntero derecho por esencia era Eduardo Jiménez un jugador talentoso un jugador de la zona un jugador que luego pasaría a jugar de volante con tensión y así llegaría al equipo minero el 87 Mario Baezo que también podía jugar de puntero derecho pero jugaba preferentemente centro lantero y ahí compartía el puesto por ejemplo con Manuel el Mono García que en el primer partido de de este campeonato en el 3 a 1 ante Green Cross marca una chilena espectacular si alguien recuerda la chilena que hizo el Pato Morales a San Felipe en el 4 a 0 de la primera fecha del del 2006 que fue espectacular la del Mono García fue más espectacular aún porque fue fue un movimiento pero perfecto de del Mono en ese golazo que hizo en el arco que daba la espalda al tablero marcador y por izquierda estaba Raúl Briones que fue el que más jugó pero también estaba eh Geraldo de Campos estaba Héctor Puebla en Ligua es decir solamente si nos fijamos en los cuántos en los tres cinco en los seis delanteros que hemos nombrado cinco eran velocísimos tal vez el menos veloz pero el que tenía la picardía del centro lantero era el Mono García pero si poníamos por ejemplo si poníamos el titular que puse que pusieron luego del partido con aviación en Santiago donde se ven C2 a 0 en donde se establece que la otra tenía dos misiles por Mario Baezo por Briones es pero tremendo por eso los mediocampistas si para algunos pudiesen parecer lentos es que no tenían que correr más porque tanto Abad como Merelo lanzaban el balón a distancia al vacío y picaban de buena manera Baezo Jiménez Briones Puebla Geraldo de Campos un equipo que llenó el gusto del hincha minero un equipo que estableció una una campaña excelente partidos pero buenísimos ya nombramos el de Green Cross 3 a 1 en Valparaíso le empatan 4 a 4 a Wanders en un partidazo a a la Chile se le gana 1 a 0 con gol de Mario Baezo un tiro cruzado que deja al Otachwager puntero a Deportes Concepción los primeros 30 minutos del del primer tiempo le hicieron un baile a tal extremo que ese partido termina 4 a 1 y a los 30 minutos si la memoria no me falla ya se iba ganando 3 a 0 y todos recordamos a Geraldo de Campos luego de marcar su gol arriba de la malla olímpica celebrando con la hinchada minera entonces en ese contexto este equipo dio espectáculo dio muchas alegrías al pueblo minero y naturalmente es una de las razones por las cuales se se buscó recordar pero esta es la la alineación y y la repetimos Julio Rodríguez en el arco Emiliano Zócar Juan Páez Pablo Díaz Juan Jara en la línea de cuatro al medio cortando todo Carlos Linariz por derecha Víctor Merelo por izquierda Washington Abad un poco más adelantado un centro delantero como Mario Baezo puntero izquierdo Raúl Briones puntero derecho el goleador Eduardo Jiménez ahora bien uno vio este equipo lo vio muchas veces éramos niños en ese momento y este análisis táctico y esta presentación la tenemos hecha y la hemos trabajado hace bastante tiempo pero le hicimos gracias a la ayuda que nos dio en primer término Emiliano Azócar jugador de la zona jugador de la cantera que nos explicó muy bien el formato juego del equipo minero y el otro Washington Abad que hace poco logramos que se reconociese que fue goleador que es goleador histórico de nuestro país al marcar la mayor cantidad de tantos junto con Lucas Tudor siete goles en un partido en el 14 a 1 de Lota sobre Rangers el 78 agradecerles a Emiliano Azócar agradecerle a Washington Abad el apoyo que nos dieron verdad para esta clase virtual y si quieren conocer un poquito más de historia las clases anteriores sobre Lota Schweiger les pido que nos sigan en nuestro canal de YouTube Luis Torres Historia esperamos que les haya gustado esta clase comentarles verdad que están también los libros grandes historias de Lota Schweiger el tomo 1 el tomo 2 en el tomo 1 está la campaña completa detallada del 77 ojalá lo quieran adquirir porque estamos preparando el tomo número 3 esto ha sido todo les damos muchas gracias por acompañarnos nos vemos en una próxima oportunidad y síganos en el canal Luis Torres Historia que estén bien chau chau